Génesis capítulo 26 versos 24 y 25 Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová Plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo a los siervos de Isaac Primero Dios Primero Dios